Buenas tardes. Les agradezco la presencia hoy aquí en La Madraza. Poco a poco volvemos a llenar los espacios. No obstante, les recuerdo que esta conferencia, y ya va a ser práctica habitual, se está grabando y luego se integrará en lo que cada vez está siendo un patrimonio más importante de naturaleza audiovisual. Pero poco a poco vamos llenando los espacios y espero que la próxima vez lo hagamos incluso sin mascarilla. Pero, en fin, es un avance importante. La Cátedra de Fernando de los Ríos, por la propia nomenclatura en su origen, está centrada en el estudio del derecho constitucional, del derecho público, de la teoría del Estado. Digo esto porque tradicionalmente en el derecho constitucional español hemos dicho que la Constitución del 78 refundó la comunidad política y cumplió una función, y querríamos pensar que cumple todavía una función de integración, y ahí es donde nos aparece la narrativa del consenso. En el 2008 empezó a quebrarse toda esta construcción y los constitucionalistas tenemos también un dictum que dice que la Constitución vive de condiciones que la Constitución no puede garantizar, que está más allá del derecho. Esta es la razón por la que, desde hace algún tiempo, con la ayuda de José Luis Moreno, que está aquí presente, intentamos colaborar con disciplinas o con compañeros y compañeras de ramas adyacentes. Y es la razón de la presencia de Néstor Talí Villanueva, profesor titular de filosofía y director del departamento. Pues me comentó que estaba trabajando, había iniciado una línea de pensamiento sobre la polarización y, como saben ustedes, es ahora, digamos, uno de los discursos que he rompido en la realidad política española y que abre un canal de pensamiento y nos obliga a reflexionar en términos políticos y también en términos constitucionales. Por eso esperamos que hoy Néstor Talí no nos resuelva nada, pero sí nos abra caminos e interrogantes por los que pensamos. Muchas gracias. No, no hace falta esto. Está aquí. Pues nada, muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a la cátedra de Fernando de los Ríos. Esta es una cosa que a mí me hace mucha ilusión. Porque llevamos muchos años ya trabajando en este tipo de cuestiones y ocurre a veces con los temas de polarización que se hacen desarrollos que están aislados en determinadas islas teóricas. Y tiene sentido que los pongamos en común y tiene sentido que todos sepamos de lo que están hablando las personas que tenemos cerca y que se dedican a proyectos similares. Así que por eso y por la razón obvia de que, habiendo crecido en Granada, a quien no le gusta hablar en esta sala es que algo extraño le pasa, pues me hacía bastante ilusión esta charla. En esta charla os quiero hablar de polarización y progreso. Y me gustaría empezar diciendo que esta charla va acerca de una tensión y un deseo. La tensión a la que vamos a volver varias veces a lo largo de la charla es la siguiente. Parece que progresar en nuestra creencia requiere ser capaz de modificarla. Que una condición necesaria del progreso es ser capaz de cambiar nuestro modo de pensar. Ser capaces de cambiar nuestro modo de pensar. Parece, por otro lado, que hay una tendencia a la que a veces se llama polarización, pero que veremos que eso tiene muchos nombres. Hay una tendencia que nos arrastra a atrincherarnos en las creencias que ya tenemos. Queremos ser progresistas, queremos tener creencias cada vez más inclusivas, creencias que nos lleven mal lejos. Por otro lado, tenemos una tendencia, que al principio diremos que es irracional y después cuestionaremos esto, a atrincherarnos en las cosas que ya creemos. Y estas dos cosas parece que tiran en direcciones opuestas. ¿Cómo dar sentido a esta tensión? Si es que se le puede dar sentido. Veréis que a mitad de la charla aproximadamente lo que voy a decir es que estamos ante una paradoja genuina, en la que los dos polos tienen sentido, y la solución posible va a requerir equilibrio, no va a requerir sacrificio de ninguna de las partes. ¿Cómo navegar en esta tensión? Intentando instanciar un deseo. Y ese deseo es que seamos capaces de combatir el mal discurso con más discurso. Que seamos capaces de intervenir en las tendencias polarizadoras, manteniendo nuestro deseo de progresar sin sacrificar aquello que nos parece necesario para la condición democrática, que entre otras cosas es la deliberación y el poder del desacuerdo. Ser capaces de estar en desacuerdo con otros. La democracia tiene que requerir que podamos estar en desacuerdo con otros sin que necesariamente exista una tendencia convergente en nuestras preferencias, en nuestros deseos, en nuestras opiniones, etcétera. Y ese es el deseo. Que podamos navegar en esta tensión a través del discurso, a través de la deliberación y a través del desacuerdo. Así que estos son los polos en los que se establece la discusión que os quiero proponer esta tarde. En esta charla os voy a contar una pequeña historia que tiene en principio tres experimentos como protagonista. Después quiero comentaros algo acerca de la noción de polarización o qué es lo que queremos decir cuando usamos el término polarización, que veréis que son muchas cosas y a veces nada. Uno de los problemas que nos vamos a plantear es que cualquier noción de polarización que usemos tiene que ser compatible con nuestra capacidad de medirla. Y que hay determinadas nociones de polarización que son extremadamente difíciles de medir. Os diré algo acerca de esta propuesta que nosotros llevamos desarrollando, pues casi diez años ya, con proyectos acerca del lenguaje evaluativo, de polarización y de normatividad. Y finalmente os comentaré algo acerca de cuáles son estas alternativas que tenemos para salir de esta tensión entre la polarización y el progreso a través del diálogo, del desacuerdo, de la deliberación. Este es un proyecto, como he comentado antes, en el que llevamos ya trabajando unos cuantos años. Los resultados que hay no son solo resultados que he obtenido aisladamente, por supuesto, son resultados en los que han colaborado muchas personas. Manuel de Pinedo, José Luis Moreno Pestaña, Manuel Almagro, Ibarra Rodríguez-Hanikainen, que está aquí, Eduardo Pérez Navarro, Alba Moreno y un largo etcétera de personas que, a lo largo de estos años, han colaborado en una u otra posición en el proyecto que estamos desarrollando. Empiezo, pues, con esta pequeña historia que os quería contar al principio. Es una pequeña historia en tres etapas. La primera de ellas es un experimento de 1971. Tachell, que era un superviviente del holocausto, quería saber cuál es la condición mínima que nos hace agruparnos y comportarnos como un grupo, un grupo. Comportarnos como un grupo quiere decir ser capaces de oponernos a lo otro al punto de comportarnos irracionalmente. Así que se imaginó un escenario en el que empezaba de algo absolutamente implausible. Cogió a unos cuantos niños de 14 o 15 años, se conocían y eran del mismo colegio, y los llevó a una sala y les fueron pasando en principio diapositivas en las que aparecían grupos de puntos y se les pedía que estimaran cuántos puntos salían. Los niños iban diciendo aquello y aleatoriamente se dividió a los niños en dos grupos, los que sobreestimaban y los que infraestimaban el número de puntos. Fijaos que la tarea es trivial y que además la asignación de los grupos se hizo aleatoriamente. En una segunda tarea se les ponían cuadros de Paul Klee y de Kandinsky y se les pedía que dijeran cuál era el que le gustaba más. E igualmente se le asignaban dos grupos. Como cada niño no había visto las respuestas de los otros, la asignación era de nuevo aleatoria. Una tarea aparentemente trivial, sobre todo desconectada de lo que se le iba a pedir luego, y dos grupos que se le asignaban aleatoriamente. No hay nada detrás de las preferencias estéticas porque es que sean cuáles fueran las que estaban expresando, después se le asignaba el grupo aleatoriamente. Bueno, pues a continuación se les pedía que hiciesen una tarea en la que les contaban a qué grupo pertenecían y les pedían que repartiesen dinero. Tenían una serie de cantidades que ponían repartir, algunas para su grupo y otras para el grupo contrario. Lo que se mostró fue que los sujetos estaban dispuestos a asignar estas cantidades de dinero de manera tal que castigaran al máximo al grupo contrario sin que eso, a pesar de que eso pudiera suponer que su propio grupo no obtuviera la máxima puntuación. Yo estoy en este tipo de contexto, me ponen que distribuya dinero entre una persona del otro grupo y yo mismo y puedo darle a el cero y a mi grupo un punto o darnos a los dos dos monedas. Pues existía una tendencia a dar una moneda para mi grupo y cero para el otro porque eso constituía una diferencia entre mi grupo y el otro antes que darme dos y dar dos al otro grupo, lo cual habría sido la forma racional de maximizar el dinero que obtenía mi grupo. Este fue el experimento de Tachfeld, superviviente del holocausto, que intentaba encontrar cuál es la propiedad mínima, que nos hace agruparnos y comportarnos irracionalmente con respecto a ese grupo y que se encontró que la propiedad mínima era ninguna. En 2007, es la segunda etapa de esta pequeña historia con la que quería empezar, se hace otro experimento, se publica en 2007, se publica el experimento de 2005, se le conoce como el experimento de Colorado. En ese experimento se coge a personas de Estados Unidos, algunas de ellas venían de Colorado Springs, que es una comunidad tradicionalmente conservadora, y otras de Bowler, que es una comunidad tradicionalmente progresista dentro de Colorado. Se agrupaba a estas personas por grupos de progresistas y conservadores y se les pedía que discutieran acerca de tres temas que eran importantes en ese momento, matrimonio entre personas del mismo sexo, cuotas para las minorías y cambio climático. Lo que se encontró al hacer este experimento es que, como resultado de la deliberación en estos grupos homogéneos, los conservadores moderados se convertían en conservadores radicales y los liberales moderados se convertían en liberales radicales al terminar esta deliberación. Parece que existe entonces una tendencia a radicalizarnos después de una discusión con aquellos que son como nosotros. ¿Será porque son como nosotros? Lo que necesitamos es heterogeneidad. Necesitamos introducir heterogeneidad en los grupos. Y esto es lo que, por ejemplo, motiva a quienes se ocupan del objetivo de desarrollo sostenible a defender que, para que las instituciones tengan grupos de toma de decisiones que resulten inclusivos, hay que garantizar la heterogeneidad de esos grupos. Eso es necesario. Pero como mostraron Bailey y otros en el 2018, pero también otro montón de gente, no es suficiente. No es suficiente. Lo que Bailey y otros intentaron mostrar es que, si exponiéndonos a las opiniones de quienes piensan como nosotros nos polarizamos, el hecho de que nos expongamos a las opiniones de quienes piensan distinto no hace que no nos polaricemos más. Aquí lo que se hizo fue dar un incentivo económico para que un republicano siguiera un bot que retuiteaba material demócrata y, al contrario, dar un incentivo a un demócrata para que siguiera, a través de Twitter, a un bot que retuiteaba sistemáticamente información republicana. Lo que ocurrió fue que, post tratamiento, todos los sujetos que participaron acabaron más radicalizados que antes. Ocurrió más con los republicanos, pero también ocurrió con los demócratas. Resulta entonces que las condiciones para sentirnos parte de un grupo y comportarnos de manera aparentemente irracional con respecto a él son mínimas, que discutir con quienes son como nosotros nos polariza, pero también que discutir con quienes no son como nosotros termina haciéndonos más radicales de lo que ya pensamos. Un escenario que es poco halagüeño para el deseo que expresamos al principio de esta charla, ese deseo de que combatiéramos el mal discurso con más discurso. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Con quién vamos a hablar para contrarrestar esta tendencia a la polarización si son como nosotros y si no son como nosotros vamos a acabar más radicalizados? Parece que polarizarse o la polarización responde a este tipo de intuición, la que veis expresada en esta gráfica que es la tomada de Pure Research. Tomamos algo parecido a una distribución normal de la opinión pública y gradualmente con el tiempo vemos cómo se separan los bloques, los bloques de los demócratas y los bloques de los republicanos aquí. Los valores de uno y de otro se van separando progresivamente. Esta imagen parece que es la que responde a nuestra idea intuitiva de qué es polarizarse. Pero esta imagen es compatible con cosas que consideramos progreso. Por ejemplo, en este estudio de 2017 de la misma fuente, de Pure Research, se les pregunta a los sujetos cosas como lo siguiente lo que se mide es qué porcentaje de republicanos y de demócratas, los republicanos van en rojo, los demócratas van en azul, qué porcentaje de cada uno de ellos. Diría cosas como los afroamericanos que no pueden avanzar en este país son en mayor medida responsables de su propia condición. O los inmigrantes hoy en día son una carga para nuestro país porque cogen nuestros trabajos, nuestras casas y nuestra seguridad social, nuestra sanidad. Por último, cosas como los pobres lo tienen ahora muy fácil porque pueden obtener beneficios del Gobierno sin tener que hacer nada a cambio. Vemos que aquí, en bastantes de estas preguntas, se da la circunstancia de que los republicanos se mantienen más o menos como estaban y parece que más y más demócratas van oponiéndose a esta idea. ¿De acuerdo? El porcentaje de demócratas que dice esto va bajando y bajando. Cuando uno ve esta gráfica, uno percibe que hay una ampliación de la distancia entre republicanos y demócratas y piensa que hay polarización. Cuando mira las preguntas en concreto, lo que piensa es ¿hay progreso moral? Que haya cada vez menos gente que piensa. Los pobres lo tienen muy fácil en este país porque no tienen que hacer nada y reciben los beneficios del Gobierno. Para muchos de nosotros, que haya cada vez menos gente que piensa eso, es señal de progreso. ¿En qué sentido, entonces? Hay un progreso que parece estar involucrado, en que las actitudes que tenemos cambien de esta forma. Tenemos que sacrificar lo que nos parece razonable, que es dejar de decir estas cosas por temor a resultar irracionales, de acuerdo con esta historia de tres experimentos que hemos visto al principio. Así es como se implementa el tipo de tensión de la que he hablado al principio con respecto al tema de la polarización, con un ejemplo en concreto. Hace algún tiempo era común empezar casi cualquier charla pública fuera de un contexto puramente académico mencionando el diccionario de la RAE. Pues la RAE dice que esto, lo otro. Ahora casi todas empiezan con Ngram y con cómo ha explotado el número de veces que algo se menciona. Cómo ha explotado el número de veces que se menciona esto desde el 50. Pues se ve bastante claro en este gráfico. Tomado de Ngram de Google, donde se mide el número de apariciones de la palabra polarización desde los años 50. Si esto lo restringiéramos a apariciones de la palabra en contextos políticos veríamos que sube muchísimo más. Existen también esos informes y sube muchísimo más el volumen de apariciones de esta palabra. Vamos acercándonos un poco más a qué es lo que queremos decir cuando usamos el término polarización. Y lo primero que me parece importante aquí es señalar que hay usos peyorativos del término se ha convertido casi en un lugar común, casi en un insulto. Es decir, no, es que tú estás polarizado. O como un sustituto de radical o de extremista, etc. Pero se nos olvida que a veces este término se usó con tientes positivos. En 1950, comentaba antes con Miguel, hay un informe de la Asociación Americana de Ciencia Política donde se recomienda a los partidos en Estados Unidos que por la salud de la democracia se polaricen más. Entre los problemas que encuentran es que no hay ningún partido que represente las ideas de quienes defienden los derechos sociales. Porque el Partido Demócrata está bloqueado por los demócratas sureños que son anti-integración, anti-derechos civiles. Y el Partido Republicano es anti-derechos civiles en su mayoría. Esto no solo ocurre en los 50. Hay llamadas al aumento de la polarización en marcos políticos como el británico. Cuando, por ejemplo, alguien se pregunta ¿por qué no hay ningún partido mayoritario en Reino Unido que represente las opiniones de quienes están en contra del Brexit? Ese es un contexto en el que a veces también se cree que el sistema británico podría beneficiarse de una mayor polarización. Que los partidos se definieran más y por oposición con respecto a cuestiones como el Brexit, política económica, política social, allí donde se percibe que hay demasiada homogeneidad. Este uso laudatorio, no peyorativo, del término polarización no es algo entonces que se restringe a los años 50. Se ha seguido usando así en determinados contextos. A pesar de que en muchos de ellos es claramente peyorativo. Y es peyorativo también fuera del uso de barra de café. Es que estás polarizado. Normalmente, cuando se habla de polarización, se habla de un fenómeno que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, en concreto de aquellas que tienen como objetivo garantizar que la toma de decisiones pasa por una serie de procesos correctamente regulados. En estos casos, se habla de que este tipo de instituciones sufren en los contextos polarizados porque en los contextos polarizados las partes han dejado de admitir como oponentes legítimos a los contrarios en el espectro político. Así que reconocen con más dificultad la labor de este tipo de instituciones. Hay usos peyorativos, hay usos laudatorios y también hay usos que son los que se están poniendo un poco más de moda ahora, medio vacíos de este término. Como son los que representan estas dos citas cuyos autores me niego a revelar. La primera es el término polarización que por su resonancia electromagnética tiene el prestigio de todo lo que suena a científico oculta más que revelar las causas de esta coyuntura, dado que en las democracias occidentales lo normal es la tensión entre los polos izquierdos y derechos del arco parlamentario. Polarización es un término vacío que sirve para ocultar otro tipo de problemas. En la misma línea, el autor de la segunda cita dice la peor polarización es la que parte el país entre quienes nacen con la vida solucionada y quienes nacen con la vida cuesta arriba. Habláis mucho de polarización, pero aquí de lo que deberíamos hablar es de esta diferencia. Y todo lo que habláis de polarización es para encubrir estas diferencias fundamentales que os negáis a tratar. Este contexto lo pongo yo a la cita, pero garantizo que este es el contexto en el que se produce la cita. Estos usos vacíos que se ponen ahora de moda se pueden entender en determinada clave populista, pero pensarlo fuera de la idea de que quien esto escribe no ha leído nada acerca de la polarización política sería mal entender los ejemplos. Unas cuantas cosas que podemos decir para ir progresando en nuestra comprensión de qué es lo que queremos decir cuando usamos el término polarización. Es que, en primer lugar, polarización en un sentido que ni siquiera tiene que ser técnico, solo semitécnico, es algo que no tiene sentido decir de personas en particular. Se polarizan los grupos. No se polarizan los individuos. A los individuos les ocurren cosas y como consecuencia se polarizan los grupos. Pero hablar de polarización no tiene sentido en ausencia de un grupo. Nada que le pueda ocurrir a un individuo aislado lo hace polarizarse. Solo porque existe una comunidad y porque hay distintas opiniones es cuando podemos hablar de polarización. Si hay un holocausto nuclear mañana y solo queda vivo Eddie, el fundador de Edelweiss, el mundo sería un lugar horrible donde solo habría creencia absolutamente extrema. Pero no sería un mundo polarizado. ¿De acuerdo? No sería un mundo polarizado. Sería un mundo de creencias ridículas y extremas, pero no sería un mundo polarizado. La polarización solo tiene sentido con respecto a grupos. Así ha sido la tradición de estudio de este término y así es como se sigue usando dentro de la teoría de la literatura especializada en general. Para hablar de polarización política, tenemos que distinguir entre polarización de la élite política, polarización de los partidos, no a esto de lo que vamos a hablar, sino de la polarización de la opinión pública alrededor de cuestiones políticas. Lo que marca aquí político es que los temas con respecto a los cuales nos polarizamos son temas políticos. Esto es lo que quiere decir polarización política en este contexto. Hemos dicho que hay usos peyorativos, usos laudatorios, usos descriptivos seguramente, usos vacíos del término polarización. ¿Quiere esto decir que hay distintos conceptos de polarización o es solo uno que ha ido cambiando? Hay conceptos cuya polaridad evaluativa cambia con el tiempo. El término nice se introduce en inglés como heredero de Nesquio en latín y lleva un componente peyorativo cargado. Decimos de algo que es nice cuando decimos que es tonto, hay un componente peyorativo ahí. Ese componente se ha perdido con el tiempo. El concepto sigue siendo el mismo, tenía un tipo de carga negativa y esa carga negativa ha dejado de existir. ¿Le ha pasado eso al concepto polarización? ¿Que en los años 50 se usaba de una manera que no era negativa y con el tiempo se ha convertido en algo peyorativo? La respuesta que nosotros hemos explorado es que esto no es lo que ha ocurrido, sino que hay detrás de estos distintos usos del término polarización en realidad conceptos diferentes de polarización. Hay conceptos diferentes de polarización. Y los dos conceptos que dominan la literatura y que han dominado nuestro modo de pensar acerca de esto y en los que me voy a detener hoy son los conceptos de polarización ideológica y polarización afectiva. La polarización que tiene que ver con lo que creemos, si creo que la puerta está abierta, si creo que la puerta está cerrada, cómo es la ventana, si creo que el techo es alto o no, lo que creemos, de polarización afectiva, que tiene que ver con mi actitud hacia lo que creo, sobre todo con la confianza que deposito en lo que creo. Ya lo que me hace parte de un grupo polarizado no es que yo piense frente a otro que la puerta está abierta o no, sino que yo atribuyo un nivel de confianza, tengo un nivel de confianza bastante elevado en que la puerta está abierta. Diremos luego, atribuimos un nivel de probabilidad subjetiva muy alto a esa creencia. Lo que nos hace polarizado en este sentido de polarización afectiva no es, por tanto, lo que creemos, sino cuál es nuestra actitud, nuestros sentimientos hacia lo que creemos. Hay una idea básica de polarización que se corresponde con este pequeño esquema que tenéis en la pizarra. Pensad que estamos hablando de los mercados y si deberían ser regulados o no. Parece que la idea básica es que tenemos en principio una distribución normal de la opinión pública y nos vamos polarizando a medida que se van desgazando dos grupos hacia los extremos, hacia quienes piensan que no debería haber ninguna regulación, hacia quien piensa que toda la economía debería ser estatal, por ejemplo. Por ejemplo. Si tenéis dudas acerca de cómo se construye este espectro, está ahí en el buen camino, en el camino de algo sobre lo que pararemos un poco más tarde. ¿Por qué está esto en un extremo? ¿Por qué está esto? ¿Es malo irse hacia estos extremos? Pensaremos sobre esto en unos minutos. Pero antes de eso, con respecto a esta primera idea básica de polarización, algo que se divide, Bramson en 2017 junto a otros ya complicaron esta noción para decir que había al menos nueve formas en las que esta opinión pública se podía partir en grupo. No hace falta que sea dos, pueden ser más de dos, no hace falta que se vayan a los extremos, se pueden quedar más cerca, la polarización puede tener que ver con cuánto se distancian uno de otro, no con que estén cerca del extremo o no, y así hasta nueve maneras de construir esa distribución normal. Esas nueve formas, como otras maneras de abordar los distintos significados de polarización que tienen que ver con mi capacidad, por ejemplo, para predecir dentro de uno de los grupos en un escenario polarizado qué es lo que pensará un individuo cuando sé otra cosa que piensa. Hablamos, por ejemplo, de escenarios polarizados cuando soy capaz de predecir lo que va a pensar alguien acerca de la educación pública o la educación concertada sabiendo lo que piensa acerca de los impuestos. A medida que esto avanza y soy capaz de predecir más cosas que puede creer a partir de una que ya sé, hablamos de que el escenario está polarizado. Tanto las nueve formas de entender esta separación de Bramson como esto que hoy comentaba ahora de nuestra capacidad de predecir, todas son razonablemente compatibles, protagonales, por tanto, con dos nociones básicas que se corresponden con estas categorías de polarización ideológica y polarización afectiva. Voy a detenerme un poco en estas dos formas de ver la polarización ilustrándolas con dos modelos diferentes, el modelo YouTube y el modelo Spotify. No me comprometo con que el algoritmo de cada una de estas plataformas funcione como voy a decir porque los algoritmos han cambiado en muchos, han cambiado en los últimos años, pero sí que algo de lo que voy a decir acerca de cómo funciona el algoritmo espero que sirva para que os reconozcáis en vuestro uso de estas plataformas. Un modelo YouTube de polarización es uno que nos empuja sistemáticamente hacia los extremos de algo. YouTube es una plataforma donde uno entra buscando una receta vegetariana para una comida para un invitado vegetariano que ha venido a tu casa a comer y de repente salta a un vídeo acerca de en qué consiste ser vegano después a un vídeo sobre especismo y acaba viendo el documental de Joaquín Fénix con imágenes súper explícitas de maltrato animal acerca de por qué los humanos nos comportamos como nazis con respecto al resto de los animales. Yo no sé si esta es vuestra experiencia con YouTube esta es una experiencia que está recogida en la literatura acerca de cómo YouTube para captar nuestra atención nos ofrece contenido progresivamente más extremo progresivamente más radical. Esto es lo que parece corresponderse con qué entendemos por polarización cuando hablamos de polarización ideológica. nos movemos el contenido de lo que creemos va cambiando. Aquí creemos algo acerca de una receta vegetariana y nos vamos moviendo a contenido cada vez más extremo hasta que llegamos a un vídeo en el que se dan un montón de imágenes explícitas de maltrato animal y se trata a los humanos que comen carne como nazis. Este movimiento es el que caracteriza el acodismo de YouTube tal y como lo estoy caricaturizando aquí y a la polarización ideológica. Frente a esto hay un modelo diferente el modelo Spotify que llamamos aquí. El objetivo de Spotify no es captar tu atención ofreciéndote cosas cada vez más radicales. No vas a pasar en cuatro o cinco pasos de Nora Jones a Marilyn Manson. ¿Cómo se hace esto? Nora Jones es hija de Ravi Shankar Ravi Shankar inspiró Tomorrow Never Dies de los Beatles es coetánea de Helter Skelter. Helter Skelter estaba en los muros de la matanza de la familia de Manson y Marilyn Manson coge su nombre a partir de Charles Manson. El objetivo de Spotify no es hacerte escuchar a Marilyn Manson cuando tú empiezas a escuchar a Nora Jones. El objetivo de Spotify no es que tú cambies el contenido de aquello que crees. Es hacerte un fanático de lo que ya te gusta. Si a ti lo que te gusta es el hip hop de los 90 pues te va a poner hip hop de los 90 hasta que sea eso lo único que tú entiendas como música o hasta que te canse y lo apague. Pero su objetivo es convertirte en un fanático de eso. Ya no depende de que cambie el contenido. El modelo Spotify va a cambiar tu actitud hacia eso que te gusta. De que te gusta un poco y prefieras escuchar eso a escuchar otra cosa a que te conviertas en alguien que piensa que eso es solo eso en música. Esta polarización es la polarización afectiva la que no tiene que ver con qué es lo que creemos sino cómo nos relacionamos con aquello que creemos. Problemas con este primer modelo pues hay muchos aquí he recogido unos cuantos para comentároslo. El primero de ellos es que hay una especie de sublimación del punto medio con una especie de prurito aristotélico que seguro que está mal entendido lo que ocurre es que cualquiera que esté en el punto medio de cualquier tipo de espectro es alguien virtuoso por definición. Esto ya es algo problemático per se por el nivel de idealización que conlleva pero si uno presta atención al tablero político seguro que la mayor parte de vosotros y vosotras ha conocido a radicales de centro. Estos radicales de centro no pueden existir si lo que te convierte en alguien que está radicalizado es acercarte a los límites de un espectro político. Hay una sublimación del punto medio una sublimación injustificada del punto medio. Se da por otro lado la circunstancia de que como algunas de vosotras seguramente habéis podido ir percibiendo cuando hemos puesto ejemplos de espectro ideológico describir cualquier espectro ideológico supone un nivel de idealización muy grande que a su vez requiere que uno adopte una determinada perspectiva acerca de cuáles son los extremos en este espectro ideológico. ¿Por qué se construye así? Los espectros ideológicos no están construidos así de antemano los construimos nosotros y normalmente los construimos con una perspectiva que responde a nuestro interés. Este es otro de los problemas de la polarización ideológica. El tercero tiene que ver con problemas prácticos problemas que afectan a cómo queremos medir la polarización ideológica pero cómo a veces nos encontramos con problemas para ello. Y aquí os quiero contar tres ejemplos en relación con esto. El primero tiene que ver con un libro que escribió Philippe Legren acerca de la inmigración. Ahí cuenta Philippe Legren que justo antes del voto del Brexit se hace una encuesta de la población británica y los británicos creen la parte pro-Brexit cree que tengo que pensar bien cómo iban cómo iban los datos de esto el 20% de la población los británicos en general creen que el 20% de la población son inmigrantes de la Unión Europea. El 20% del total de la población británica son inmigrantes de la Unión Europea. Además de eso creen que uno de cada cuatro personas del Reino Unido son inmigrantes. Si yo creo que uno de cada cuatro personas del Reino Unido son inmigrantes y creo que el 20% de la población son inmigrantes de la Unión Europea y creo que el 20% de la población total son de la Unión Europea lo que pienso es que hay un 80% de población inmigrante en Reino Unido. O sea, si creo que el 20% de los inmigrantes son de la Unión Europea y creo que uno de cada cuatro inmigrantes son europeos lo que se sigue de eso es que creo que el 80% de la población de Reino Unido del total es población inmigrante. Obviamente nadie cree esto. Nadie está tan loco como para pensar que el 80% de la población británica es población inmigrante. A lo mejor alguien sí. Pero no es lo normal. La cuestión aquí es ¿algo tan absolutamente irracional como estas creencias expresadas sirven para atribuir este contenido a las personas que dicen creer eso? Alguien a quien tú le das un cuestionario y dices sí, sí, yo creo esto. Creo que hay un 20% de la población europea. Creo que además que uno de cada cuatro de los inmigrantes son europeos. ¿Qué base tenemos para decir que de verdad creen eso? Cuando lo que están creyendo es tan obviamente irracional la respuesta de Legren es que en realidad no están expresando una creencia en realidad lo que están expresando es adhesión a una determinada identidad política la identidad política con la que quieren asociarse en ese momento. Eso es lo que están expresando más allá de una serie de creencias. En el contexto español aquí pues uno de los ejemplos que los que pensamos habitualmente es el ejemplo de la constitución española. Aquí la ficha técnica no sé si la veis pero esto es un estudio que se hizo en 2016 y en ese estudio hay un porcentaje importante de población española que muestra tener opiniones muy taxativas acerca de la constitución. Si habría que cambiarla si no habría que cambiarla qué es lo que habría que hacer con ella, etc. ¿Sigue siendo válida la constitución del 78? El 57,8% sí que por supuesto sigue siendo válida. ¿Cree necesario reformarla en algunos aspectos? El 65,7% creen que hay que reformarla en algunos aspectos y así sucesivamente. La gente muestra tener unas opiniones muy fuertes con respecto a algunas cuestiones de la constitución y sin embargo al final se les pregunta a la gente si la ha leído y el 46,6% dice que no ha leído nada de la constitución. No un poco no entera nada. hay una gran parte de este 46,6% que no ha leído nada de la constitución que sin embargo responde taxativamente a cuestiones de contenido acerca de cómo es la constitución hay que cambiarla o no etc. ¿Tenemos derecho a atribuir las creencias acerca de las primeras cuestiones a gente que obviamente sabe tan poco de la constitución? Pues no lo sé. No lo sé. Este tipo de dificultades son las que hacen que medir polarización ideológica en este sentido sea un poco complicado. Yo ya sé que uno puede saber la constitución sin necesidad de haberla leído. Este ejemplo está para ilustrar este punto a pesar de que me resulta extraño que ese 46,6% que no ha leído la constitución que sin embargo parte de ese 46,6% contesta taxativamente algunas de las otras cuestiones todo eso sea gente que sean expertos en la constitución por vía indirecta. Eso es una hipótesis difícil de entender. Al final todos estos problemas que podemos asociar con la noción de YouTube de polarización con la polarización ideológica nos tiene que llevar a pensar que de qué hablemos cuando hablemos de polarización tiene que ver con cómo la podemos medir cuál es la idealización que están involucrada en el concepto pero tiene que haber otro motor por debajo de eso que sea qué es lo que queremos hacer con el término para qué queremos usar el concepto qué es lo que queremos hacer y si estamos convencidos de que los procesos de polarización son peligrosos para la democracia y queremos tener mecanismos que nos permitan detectar estos procesos de incremento de la polarización a lo mejor una noción de polarización que tiene tantos problemas para medirse y para construirse no es la noción que mejor nos está sirviendo la alternativa a esto es el modelo spotify como comentaba donde la clave no es lo que creemos sino nuestra relación con eso que creemos la clave no es si creemos que la puerta está abierta o está cerrada sino con qué nivel de confianza creemos en eso lo que hace que la opinión pública esté polarizada no es solo no es la distancia entre esta opinión y esta sino cuál es el nivel de confianza que ambos grupos exhiben con respecto a esas opiniones y cuando ese nivel de confianza es desproporcionado como veremos se ha vuelto racional obviar los argumentos de los otros ese es el momento en el que podemos decir que hay una opinión pública polarizada afectivamente y esa es la noción que vamos a querer explotar la noción que hemos estado persiguiendo en nuestros proyectos aumenta entonces ese grado de confianza la credibilidad la probabilidad subjetiva que asociamos con determinadas creencias por supuesto esta noción de polarización tampoco está exenta de problemas volvemos a tener problemas para medir esto uno de ellos quizá el más obvio es que la polarización afectiva depende de cómo seamos capaces de leer la animadversión los afectos de la gente y eso a través de los cuestionarios de autoinforme es racionalmente complicado porque qué es lo que digamos a preguntas que tienen que ver con cómo nos sentimos es algo que depende en alto grado del contexto en el que esto se produce se sabe por ejemplo que si se nos pregunta cómo nos sentimos acerca de otro grupo en un contexto en el que justo antes se nos han introducido determinadas ideas acerca ideas abstractas acerca de la libertad la nación cosas que creemos compartir nuestra tendencia a expresar polarización afectiva es mucho menor que si no se nos han hecho estas preguntas antes además hay otro problema quizá un poco más general y que es un problema de naturaleza un pelín más filosófica que os comento aquí parece que cuando uno cree que bueno este es un problema que se ha tematizado de otra manera en las ciencias sociales desde siempre creo que yo aquí lo ofrezco desde una perspectiva distinta parece que cuando uno cree que un cuestionario de autoinforme va a ser suficiente para conocer el nivel de polarización afectiva uno está imaginándose lo que ocurre en la mente de la gente como si fuera la mente una casa una casa de la cual el propietario tiene la llave el propietario entra y es capaz de con la atención ir buscando por los rincones y ser capaz de identificar dónde estaban esas ideas que le oponen a lo otro hay otras formas de concebir lo que es la mente cómo funcionan nuestros estados mentales hay formas de concebir qué son los estados mentales que tienen que ver con que estar en determinado estado mental exhibir animadversión hacia determinado grupo no tiene tanto que ver con algo que descubro mediante la introspección y la sinceridad como con qué es lo que tiene sentido para explicar mi comportamiento en público con cuáles son los compromisos que yo adquiero esta forma de entender qué es lo mental y qué son estos estados afectivos tiene también bastante que ver con las supuestas limitaciones de la manera en que habitualmente se mide la polarización afectiva sin hacer sangre la encuesta reciente acerca de polarización y polarización afectiva en España todas empiezan por preguntas generales como respecto al clima político que vive nuestro país considera que en la actualidad el nivel de crispación y enfrentamiento en España es mayor o igual que hace cuatro años son preguntas generales no acerca de mí acerca de la situación política me preguntan por la crispación en general y solo al final de la encuesta esto pasa en las tres que tenéis ahí en la de B40 el Instituto Catalán Internacional por la Paz y la del CEMOP que es más reciente de la Universidad de Murcia solo al final se me preguntan cosas en las que yo voy a expresar de manera un poco más natural mi animadversión hacia el otro grupo como ¿qué pensaría usted de que su hijo hija o usted mismo mantuviera una relación de pareja con una persona que vota a un partido de una ideología abiertamente contraria a la suya cuando yo respondo a este tipo de preguntas en otra encuesta era ¿estarías dispuesto a tomarte algo con alguien que sea de este partido o del otro? cuando yo respondo a ese tipo de preguntas en un contexto apropiado estoy expresando mi actitud de afectiva si me han colocado antes 25 preguntas que van acerca de la situación en general de la libertad y de la crispación en términos generales lo más probable es que mi respuesta a la pregunta 25-27 sea sesgada en alguna medida ¿quiere eso decir que estos estudios están mal? no estos estudios nos aportan información muy valiosa lo único que esto quiere decir es que tenemos necesidad de buscar alternativas para el modo en el que construimos el modo en el que medimos la polarización si queremos que nuestra noción de polarización nos lleve a herramientas que nos permitan detectar pronto lo que está ocurriendo cuando nos estamos polarizando entonces tenemos que mirar a indicadores indirectos estos indicadores indirectos pueden ser preguntas como la última que he mencionado en contexto apropiado o pueden ser indicadores que tengan que ver con el comportamiento exhibido de los agentes no con cuestionarios de autoinforme que son útiles sino que también con el comportamiento exhibido de los agentes y es por eso que nosotros miramos al análisis del discurso público al análisis del discurso público lo que nosotros vamos a perseguir son indicadores indirectos del aumento de la polarización mediante el análisis del discurso público antes de meterme un poco al final para cerrar la charla en qué tipo de cosas hemos estado haciendo con estos indicadores del aumento de la polarización en el discurso público me gustaría complicar un poco más esta tensión que introdujimos al principio y que ya va adquiriendo otros tintes esta tensión que era cómo compaginamos nuestro deseo de progresar que parece tener como condición necesaria cambiar de opinión nuestra capacidad de cambiar de opinión con esa tendencia que parecemos exhibir a atrincherarnos en nuestras creencias incluso para hacernos parte de un grupo incluso cuando eso nos convierte en seres irracionales lo que ahora quiero contaros un poco es por qué atrincherarnos en nuestras creencias no es siempre irracional al tener de nuevo la tensión esta vez entre dos polos que no son irracionales la tensión se va a convertir en más problemática y esto va a ser una situación aporética una situación paradójica una situación que parece no tener salida inmediata aquí la historia que os voy a contar brevemente es la historia de una ola de calor en Chicago en 1994 hubo una ola de calor que hizo que se alcanzaran temperaturas propias de Kuala Lumpur en Chicago como resultado de esta ola de calor que al principio la gente se tomó a la ligera pues empezó a cortarse la electricidad dejó de haber agua en las plantas altas porque no funcionaban las bombas para subir el agua y la gente empezó a morir al final y hubo un superávit de 793 muertes en la semana del 14 al 20 de julio de 1994 un superávit de muertos el autor del libro en el que esto se explica se llama infraestructura social palacios para el pueblo lo que dice que más le llamó la atención es que cuál fuera el impacto de la ola de calor no parecía depender sólo de cuáles fueran las condiciones socioeconómicas de los barrios a los que se miraban por supuesto 8 de los 10 barrios más castigados eran barrios terribles desde el punto de vista socioeconómico segregación racial violencia pobreza etcétera pero 3 de los barrios a los que mejor les había ido también eran barrios que tenían una construcción demográfica similar índices similares de violencia y de pobreza y esto le llamó la atención al autor del libro y entonces él se dedicó a comparar dos barrios aquí tenéis fotos de ambos barrios y a preguntarse qué era lo que diferenciaba una cosa de la otra lo que él pensaba era que parte de lo que hace que la gente tenga más posibilidad de morir no es sólo tener un aire acondicionado lo cual reducía un 80% tu posibilidad de morir en ese contexto sino también que formaras parte de una comunidad una comunidad estrecha en la que sistemáticamente se comprobaba cómo estaba y nadie se quedaba solo esto reducía enormemente tus posibilidades de morir con la hora de calor y en condiciones de igualdad con respecto a pobreza segregación racial y crimen encontró que parte de lo que constituía una diferencia entre una comunidad en la que no existían estos lazos y una en la que sí existían estos lazos era lo que él llamaba infraestructura social infraestructura social las condiciones físicas que posibilitan el aumento del capital social la interacción entre unos y otros vemos un barrio aquí en el que los jardines de las casas están cuidados los paseos por los que uno puede ir hay jardines hay zonas verdes hay tiendas y otro barrio donde las casas parecen que han sido bombardeadas y donde no hay zonas de reunión de ningún tipo este es el tipo de cosas a las que presta atención este autor de una manera similar podemos pensar en los beneficios que uno obtiene de nuestra tendencia a asociarnos con determinado grupo el valor que para uno tiene ser parte de un grupo estrecho homogenizar el grupo con el que uno se identifica en un contexto determinado y para eso es fundamental que nuestra dieta informativa nos permita adrincherarnos en determinadas creencias que son comunes a ese grupo al que queremos pertenecer cuando a veces ser parte de este tipo de comunidades cerradas es una cuestión de vida y muerte la polarización no solo no es irracional esta polarización que nos permite ser parte de grupos estrechos no es solo irracional no solo no es irracional porque nos permite a veces constituir este tipo de comunidades sino al menos por otro argumento y voy a repasar muy rápido cuando nos encontramos ante un desacuerdo cuando nos encontramos con gente que piensa distinto de como pensamos nosotros no siempre lo racional es reducir nuestro nivel de confianza o simplemente cambiar de opinión a veces la ciencia avanza porque adoptamos una posición que se llama en la literatura una posición beligerante y es que decidimos defender nuestras ideas hasta las últimas consecuencias y a veces eso es lo que hace que la ciencia avance a veces eso es lo que conduce a la verdad de una manera matiresta y no reducir nuestro nivel de confianza parece que en estos casos es racional es racional atrincherarse es racional mantener ese nivel de confianza por otro lado siendo parte de un clima informacional donde hay campañas constantes para la modificación de la opinión pública lo normal es que uno intente proteger sus creencias de este tipo de campañas y esto requiere a veces que uno preste menos atención a los argumentos de quienes no piensan como uno esto es una cosa que hacemos a diario cuando obviamos todos los vídeos del terraplanismo obviamos toda la información de los terraplanistas estamos haciendo esto yo no soy un experto en geología pero sé que la confianza que yo otorgo a la creencia de que la tierra es plana es suficiente como para obviar toda la información que viene de quienes creen que no es plan de quienes creen que es plan perdonadme pasa con las teorías de la conspiración yo no sé lo suficiente acerca de lo que pasó en las torres gemelas pero sé que no voy a dedicar 10 horas de mi vida al día a investigar si aquello fue una demolición o fue un atentado simplemente no lo voy a hacer de Miguel Bosé hablamos en la discusión esta tensión es entonces peor de lo que pensábamos porque no se trata ya de resistirse a una tendencia irracional frente a el progreso no es que esa tendencia no siempre es irracional es que atrincherarse en esas creencias que ya tenemos a veces es lo que tenemos que hacer tenemos que proteger nuestro conocimiento de estrategia interesada e informativa parece entonces que estamos en una especie de callejón sin salida y ante este callejón sin salida es ante el que planteamos el tipo de hipótesis que nosotros hemos desarrollado en nuestro trabajo y que voy a repasar muy brevemente para acabar esta charla la primera de ellas tiene que ver con un estudio que realizamos acerca de las opiniones acerca de la distribución territorial en España el CIS pregunta sobre esto desde los años 80 y aquí tenéis un gráfico de cómo evolucionó esa de cómo evolucionaron esas opiniones fijaos que en 1984 por debajo de un 12% pensaba que el estado debería organizarse como un estado único con un único gobierno central sin autonomía sigue muy muy bajo hasta que en 2008 empieza a subir y se coloca en un 24 y pico por ciento y ahí se mantiene ¿de acuerdo? la opción asociada supuestamente con el polo derecho del espectro político que había sido extremadamente minoritaria desde los 80 de repente empieza a subir entre 2008 y 2012 y ahí se mantiene en Cataluña ocurre una cosa similar pero al contrario la opción relacionada con la independencia que había permanecido hasta 2008-2009 en una de las posiciones más bajas de repente pega un subidón se convierte en la opción favorita y ahí se mantiene en septiembre de 2007 esta opción que no haya autonomía era apoyada solo por el 8,6 en noviembre de 2012 ya hay un 25% casi un 25% de la opinión pública española que cree que no tiene que haber autonomía en Cataluña se ha producido un proceso contrario con respecto a la independencia que es la opción que está tradicionalmente asociada con la extrema izquierda del espectro político parece entonces que hay un proceso de polarización entre 2008 y 2012 lo que nosotros buscamos es un indicador que podamos correlacionar con este proceso de polarización y el indicador que nosotros encontramos era un indicador en el discurso público recordad que nosotros buscábamos algo que pudiéramos mirar en el comportamiento expresado de la gente algo que no tuviera que ver con las reflexiones que uno hacía acerca de uno mismo nosotros miramos en primer lugar al parlamento a los discursos parlamentarios y analizamos la presencia de lo que llamamos desacuerdos cruzados son desacuerdos en los que las partes dan muestras significativas de estar concibiendo el desacuerdo en términos distintos unos piensan que es factual otros piensan que es normativo unos piensan que es evaluativo y otros piensan que depende de las normas cuando alguien defiende que hay un derecho que es con natural la condición humana a la asociación y a la independencia al secesionismo y otro contesta que eso está prohibido por la constitución pueden hacer como que están discutiendo y como que hay una deliberación pública pero en la realidad lo que están haciendo es hablar de lo mismo concebido de dos maneras muy distintas lo que nosotros pensamos es que están dando argumentos a los que ya piensan como ellos y que por tanto aumentan la polarización como éramos muy ambiciosos y todavía en parte lo somos queríamos que este proceso de detección de desacuerdos cruzados en el discurso público fuera automatizable exportable y escalable automatizable que tuviera la mínima intervención ad hoc cualitativa que fuera exportable a cualquier tipo de tema y escalable a cualquier volumen de un cuerpo y lo que encontramos es que efectivamente hay una correlación muy estrecha en el periodo 2008-2012 de la presencia de desacuerdos cruzados en el discurso público en el Parlamento Español y el aumento de la polarización entendido aquí como un índice compuesto para cerrar esto esta charla me gustaría reflexionar un minuto acerca de cómo esto que hemos hecho que hicimos sobre las opiniones acerca de la distribución territorial después aplicamos a la discusión parlamentaria acerca del COVID donde vimos que efectivamente el nivel de desacuerdos cruzados que había en la discusión las sesiones de seguimiento sobre el COVID de los primeros meses 2020 estaba a la altura de los meses más duros de 2008-2012 con respecto a la cuestión territorial en términos de desacuerdos cruzados ahora estamos intentando ver el auge de la polarización con respecto a la inmigración en Andalucía en el periodo que llevó en 2018 a los buenos resultados de Vox aplicando el mismo tipo de método pero en este caso en otra instancia de discurso público que es la prensa esto es un método como he dicho que es automatizable es portable y escalable de medición indirecta de nuestras actitudes afectivas algo que correlaciona con el aumento de la polarización por supuesto no estamos diciendo que haya ningún tipo de causalidad ni que haya ningún mecanismo que medie en este avance lo que a nosotros nos interesa es tener un método de detección temprana y para eso la correlación nos sirve detectar de manera temprana la polarización es crucial para determinadas alternativas que están presentes en la literatura en relación en relación con la depolarización esta reversión de los procesos de polarización se piensa por ejemplo que hacer que uno defienda su propia posición en determinadas condiciones puede hacer que uno se depolarice que los grupos se depolaricen ¿cuándo ocurre esto? cuando las personas solo son moderadas no cuando tienen una confianza extrema en las creencias que están expresando la inducción de determinadas creencias acerca de la ambivalencia de tu propio partido puede llevar a que ese grupo se depolarice solo en aquellos casos en los que la confianza es moderada por eso porque las opciones acerca de la depolarización son mucho más útiles en aquellos contextos que aún no han alcanzado un elevado grado de depolarización por eso es por lo que tener un mecanismo que permita la detección temprana de este tipo de procesos de incremento de la polarización se convierte en crucial y ahí es donde el tipo de herramienta que nosotros estamos usando es una herramienta de depolarización es una herramienta auxiliar para las tareas de depolarización hay además métodos de depolarización que podemos llamar individuales y otros que tienen que ver con iniciativas más institucionales estructurales algunos de ellos tienen que ver se ven más afectadas por nuestra capacidad si la tenemos de detectar de manera temprana los procesos de polarización y otras veces a veces se habla de este tipo de mindfulness informativo uno lucha contra la tendencia a polarizarse cuando uno se hace consciente de cuáles son las estrategias que hay detrás de tus dietas de consumo de información esto no es más que saber reconocer estrategias de propaganda y cómo resistirse a ellas finalmente hay otras estrategias institucionales que tienen que ver con qué cosas puede hacer para reducir estos procesos de polarización a través de los gobiernos a través de cómo se ordena un Estado esas estrategias son cosas como prohibir el filibusterismo allí donde es posible filibusterismo sabéis que es un fenómeno que tiene que ver con el retraso de la aprobación de una ley hasta que ésta muere a costa de tirarse hablando mucho tiempo reordenar el modo en el que se circunscriben los circuitos electorales por ejemplo en Estados Unidos facilitar el voto etcétera son todas alternativas institucionales que pueden constituir un descenso en la polarización como he dicho son el tipo de alternativas que van a poder revertir la polarización y nos van a poder intervenir sobre esta tensión que señalábamos al principio una tensión que se ha vuelto más difícil cuando hemos comprendido que polarizarse que un grupo se polarice no es necesariamente algo irracional y para intervenir sobre este tipo de alternativas sobre este tipo de contextos polarizados a veces resulta crucial tener un mecanismo de detección temprana de la polarización y ahí es donde nosotros hemos centrado nuestro trabajo durante estos últimos años nada más muchas gracias por vuestra atención muchas gracias a esa ley muy sugerente esa tensión esa necesidad de polarizarse para sobrevivir pero al mismo tiempo esos riesgos que lleva la polarización y ahora es el tiempo de hablar de Miguel Bosé ¿no? de aquellas opiniones o preguntas que el auditorio quiera expresar Bueno, si nadie se anima a romper el hielo yo sí ¿no? abusando de mi condición de ponente cuando trabajamos con el concepto de polarización con la amplitud que tú lo has hecho en el espacio político una de las alternativas puede ser el sentido de la negociación ¿no? y es verdad que tú has señalado como una tercera posibilidad soluciones institucionales y tú has analizado los debates parlamentarios yo como constitucionalista me planteé desde mi punto de vista la constitución del 78 es un instrumento que por su mecánica en un contexto bipartidista no necesitaba la negociación y la polarización se terminaba una vez que se había terminado en el proceso electoral asumíamos que el ganador tenía cuatro años para desarrollar su programa político y a los cuatro años nos veríamos la cara electoralmente me da la impresión de que ahora en un contexto multipartidista que por sí mismo fomenta la polarización política si quieres existir políticamente lo que no tenemos son instrumentos para reconducir esa polarización a un proceso de negociación que haga la gobernabilidad viable que al final uno de los elementos que necesitamos también para sobrevivir como Estado no sé si a ese respecto tú auguras bueno primero si tienes alguna reflexión general y luego si auguras que este modelo penta o sexta partito tiene recorrido o no o acabaremos en un proceso en el que los viejos grandes partidos acabarán neutralizando a los nuevos partidos muchas gracias por la pregunta muy interesante no sé si va a ocurrir o no pero creo que es muy plausible pensar que si ocurre no será para reordenar un escenario polarizado allí donde la polarización se ha estudiado con más detalle que en el sistema norteamericano hay polarización y bipartidismo y hay un aumento grave de polarización afectiva en un sistema que es puramente bipartidista los procesos de incremento de la polarización que nosotros estudiamos empiezan en 2008 hacen 2008-2012 no hemos estudiado otros anteriores seguro que lo hubo pero no lo hemos estudiado 2008-2012 todavía está lejos de la explosión del multipartidismo en España al menos tal y como lo hemos entendido yo creo que tenemos una tendencia a pensar en en el escenario inmediatamente post constitución de 78 como un escenario en el que los valores fundamentales estaban asentados y había mucha menos discusión tendente a la polarización porque había cosas que no estábamos dispuestos a discutir y a ese respecto vi hace poco un vídeo de Adolfo Suárez en el que Adolfo Suárez pues parecía expresar opiniones de lo que que hoy nos parecería muy progresista yo estoy seguro de esto y lo que lo que sí de lo que sí tenemos datos es de que hay procesos de polarización que empezaron antes de que hubiera multipartidismo en España y que hay muchos escenarios estudiados donde hay aumento de la polarización sin que haya multipartidismo eso me hace pensar que una corrección del sistema político sea a través de la votación sea a través de la modificación de las instituciones que lleve a un reforzamiento del bipartidismo no tiene por qué ni responder a regular lo que ocurre con la polarización ni ni siquiera tener un efecto positivo sobre la polarización política me parece a mí muchas gracias más cuestiones por favor Andy thank you I apologize for not speaking spanish that's okay so thank you very much for your very very rich and interesting presentation I have some questions so the first question concerns the philosophical background of your presentation so for the last 40-50 years at least especially in the continent of philosophy we realized how actually language shapes reality and how the way we use language actually has social and political effects and my question here is how this linguistic learning the political activities actually may have contributed to prevent breaching agreements especially in the context of for example gender identity and the political issues that concern more closely personal freedoms so that's the first question the second question concerns the interaction between the individual and collective dimension of polarization so maybe the decay of collective institutions of the 20 century I'm not talking just about political parties but also about schools about trade unions and the big factories as institutions where irrational agreement could be reached plays a role in this threat and the third question concerns the last part of your presentation when you made example concerning decentralization the position concerning decentralization of the state what's the role of globalization of the political discourse here and the impact of the so-called disaggregation of the state here and I think that maybe the globalization of the political discourse plays a role in the polarization of single issues even I hope I can answer a breve introduction puedes hacer una breve introducción de la pregunta si quieres para el que no haya tenido inglés vale so I'm going to say a little bit in spanish about the question and then I'll go on and try to answer en inglés if that's okay entiende la primera pregunta muy interesante tiene que ver acerca de cómo el contexto de la filosofía continental del giro lingüístico dentro de la filosofía continental ha afectado nuestra incapacidad de llegar a determinado acuerdo sobre todo en lo que tiene que ver con el género y con otro tipo de cuestiones identitarias lo que creo sobre esto es que esto no solo ha ocurrido en filosofía continental sino que hay un avance de determinadas posiciones que reflejan ese tipo de cambio en varias formas de hacer filosofía y que creo que no suponen una traba para llegar a acuerdos sino que lo que hacen es sacar a la luz disensiones que ya estaban ahí lo que hace nuestra atención al lenguaje el hecho de que prestemos atención al lenguaje y seamos más sensibles con respecto a lo que ocurre no es incapacitarnos para llegar a acuerdos que antes sí podíamos alcanzar es darnos cuenta de lo lejos que estamos en ocasiones un libro que nos gusta mucho que se llama Citizen de Claudia Rankin es un libro en el que la autora repasa situaciones en las que tiene que detener a sus interlocutores porque están diciendo algo claramente ofensivo que quien habla no reconoce como algo ofensivo esto los desacuerdos que provienen de ese tipo de situaciones no son el resultado de un énfasis demasiado inflado en las cuestiones lingüísticas son el énfasis en las cuestiones lingüísticas lo que nos permite darnos cuenta de que ese tipo de cuestiones estaban ahí no es mi atención al lenguaje lo que me hace sacar la conclusión de que alguien es racista es mi atención al lenguaje lo que me permite darme cuenta de que quien dice determinadas cosas es racista así que en ese sentido creo que tiene mucho que ver el giro lingüístico en la filosofía continental y en otras maneras de hacer filosofía pero creo que la conclusión es positiva y que no se trata de que eso haya provocado los desacuerdos sino que precisamente no ha permitido darnos cuenta de que esas disensiones estaban ya ahí la segunda me parece muy buena la sugerencia de que es posible que el declive de determinadas instituciones que habían funcionado como elementos de agregación vaya de la mano del aumento de la polarización igual que en el caso de la tercera es posible que haya determinadas dinámicas globales que vayan de la mano del aumento de la polarización un caso que a mí me parece muy claro es la intervención de Barron en la campaña de Vox en 2018 en Andalucía que claramente sirve para que se fijen en determinados temas que responden o provocan un aumento de la polarización yo creo que ahí hay una conexión pero tanto en el caso del declive de las instituciones como en el caso de la influencia global creo que estamos con razón hablando de las causas del aumento de la globalización me parece que es un tema muy importante pero me parece que es distinto de aquello a lo que nosotros estamos mirando nosotros no nos estamos preguntando por las causas del aumento de la polarización nosotros no decimos se discute esto en el gobierno en el parlamento se discute esto en la prensa por lo tanto la opinión pública se polariza lo que nosotros decimos es cuando la gente discute de esta manera ojo que a lo mejor hay un proceso de incremento de la polarización pero prestar atención a las causas es igualmente necesario simplemente es un proyecto que es distinto del nuestro en este momento y las dos hipótesis que sugiere son muy prometedores el declive de determinadas instituciones y el y determinado movimiento globalizador muchas gracias por eso José Luis Sí, yo diría una cuestión que me anílogamente lo que planteaba Miguel sobre el diseñamiento de la polarización a ver si lo creas hay un tipo de claro el tipo de trabajo que te ha expuesto impactable la otra cosa la otra cosa es un tipo de funcionamiento que político y no se puede decir vamos a lo siguiente la posición de esta persona expresa o de este partido político expresa es intolerable y por tanto es intolerable porque es genista aunque se hace lo contrario y para volver al justo equilibrio de fuerza ella es un saludo entonces son una forma que se llama una especie como de evangelización constitucional de un plazo político por la vía de considerar que determinadas acciones políticas son ofensivas o determinadas transformaciones en una acción política existente que la polarización en España no es broma porque cuando el mundo escapacero a los papeles representados menores biológicos que hasta entonces la pirámide se utilizan a la violencia es una cuestión muy importante y luego la segunda cuestión es algo que trae una reflexión anánea entre ver las noticias y al interrumpo de la inscripción del uso de su expresión o de su expresión del uso de determinados conceptos del contrario como se saltaba un concepto del contrario para producir un efecto diferente a que ese concepto tenía por ejemplo el concepto de igualdad él en Francia es la población musulmana entre la guerra de la república porque no cree esencialmente en el lugar eso es lo que está diciendo que con esa gente no hay consenso posible o se convierte o no lo hace en el lugar por ejemplo curiosamente aparece la gente no dice hay que echarlo a sus maneras la gente dice son machistas hay que echarlos porque son irremediablemente machistas efectivamente eso sirve en un contexto en que no dice muy claramente la sinfonía derechista que es el rato pero es como una protección del concepto de igualdad y del feminismo para decir exactamente lo que está pero en el primer caso yo cojo la democracia es que esta gente es intolerable a la democracia es que la democracia no puede existir con esto o diciendo estas cosas entonces hay que echar a esta gente en el segundo caso yo robo conceptos digamos del campo del enemigo del campo del contra delante como no decir enemigo para poner al grupo como gente que es imposible de poder como es cierre una cosa decía Marcus en los años 60 que es cierre del universo del discurso que de determinadas cosas no se puede hablar que es cierre del espacio político que las opiniones son irrepresentables y por determinada religión por su estigmatización muy interesante las dos cosas que en realidad están relacionadas y tiene que ver con si te he entendido bien con cuando los procesos de incremento de la polarización o en qué medida llevan de manera necesaria a situaciones en las que se considera a los contrincantes como a los adversarios como enemigos gente que no tiene derecho a estar en el espacio político en el que tú desarrollas tu tarea y como no tiene derecho pues o lo echa en el caso de población desplazada contra su voluntad o directamente lo que niega es la intervención de instituciones multipartucanas bloquea la renovación de instituciones etcétera me parece que para que uno desarrolle el nivel de animadversión que le lleva a considerar que los otros no son interlocutores legítimos es casi condición necesaria en la mayor parte de los casos hay una condición previa que uno tenga una seguridad tal en las creencias que constituyen el núcleo de tu identidad política que se te haya vuelto irracional considerar que los otros pueden tener razón eso me parece que es un paso previo a considerar que no son interlocutores legítimos lo que ocurre es que cuando uno ha llegado a ese punto de seguridad o de confianza o de atribución de probabilidad subjetiva a esas creencias uno ya se ha vuelto impermeable a las razones de los otros y no necesariamente uno se ha vuelto desagradable con respecto a los otros eso puede ocurrir pero uno ya ha dejado de considerarlos como interlocutores legítimos cuando después de uno de los últimos debates se veía a Pablo Casado y a Pablo Iglesias discutiendo entre ellos amigablemente con la mujer de Pablo Casado etcétera si recordáis la escena en la que estaba parecía que una conversación muy obligable uno pensaba bueno pueden tener sus diferencias sin embargo claramente se reconocen como interlocutores aquí está la prueba no es la prueba o sea uno puede sentir afinidad personal no tiene por qué sentir animadversión personal hacia personas de otro grupo a pesar de que puedes no reconocerle la condición de interlocutores válidos o de agentes válidos dentro de un tablero político creo que está perfectamente en línea con lo que tú has comentado simplemente quería hacer la distinción entre que uno llega a un punto en el que llega a considerar que los otros no son agentes legítimos ¿por qué? porque lo obvia porque llega un nivel de animadversión muy grande por ellos o porque crees que representan valores que a lo mejor le has podido robar y que son innegociar tipo el machismo pero también puede ocurrir que haya llegado un punto en el que estos ya no son interlocutores válidos para ti no son agentes legítimos en el tablero político y a pesar de eso tú no tengas particular animadversión ni siquiera ni siquiera tengas que exhibir esa tendencia a calificarlos con conceptos robados de su campo semántico para descalificarlos pero claramente veo lo que dice en el segundo de los casos además había un caso reciente famoso con eso y ha sido la polémica con respecto a lo último de los especiales de Dave Chappelle en Netflix que ha generado muchísima polémica porque habla de determinada manera acerca de población trans y entonces pues había mucha polémica y nunca han sido tan felices determinados medios conservadores como ahora que han podido decir a la población trans o con afinidad por los derechos de las personas trans ahora meteo con Dave Chappelle ahora Dave Chappelle está de nuestro lado y ahora cogemos todo el discurso de la injusticia estructural asociada a la segregación por motivos de raza y lo cogemos ese discurso y lo volvemos en contra del colectivo que defiende los derechos de las personas trans yo nunca he visto a todo este bando del debate tan feliz como cuando han podido coger conceptos sacados del bando contrario y ponerlo a funcionar contra sus enemigos naturales o los que parece que son sus enemigos naturales y esto no lo hace solo gente que hace blogs en Youtube The Economist hizo exactamente esto en el editorial que sacaron sobre el especial de Dave Chappelle o sea que es una estrategia perfectamente reconocible que se usa en todos los estratos de las posiciones de las posiciones ideológicas desde los opinadores de nivel más de calle hasta los medios que dictan la opinión de más altura pero sí ¿alguna intervención más? ¿alguna contribución? Sí tanto en el caso en el que hablamos con nuestros amigos y nuestras amigas y terminamos mucho más convencidos de lo que ya pensábamos en el caso en el que discutimos con un adversario y terminamos no solo más convencidos de lo que ya pensábamos sino que puede ser considerados como enemigos más que como adversarios y al final he mencionado alguna alternativa a la hora de enfocar la economización y seguramente mi pregunta caería bajo la primera en el más informativo pero no estoy seguro de que sea en esos términos ¿qué se puede hacer para que cuando discutamos con nuestros amigos no radicalicemos aún más en lo que hay en común en nuestra forma de pensar y sobre todo para que cuando discutamos con un adversario o gente que piensa de manera diferente nuestra tendencia a dar más credibilidad a tener más confianza en lo que pensábamos al principio no se ponga a lo mismo claro es posible es posible y es posible incluso en situaciones tan extremas como Sudáfrica o Amargei es posible poner en la misma habitación a la gente que no solo piensa de manera distinta sino que a que está el antólogo radicalmente distinto de desigualdad y de opresión sin embargo hay maneras de intervenir en esas situaciones de forma tal que la gente no se radicalice sino que tiene todo el contrario ¿dónde cae? o sea ¿qué papel jugaría en estrategias de ese estilo? ¿de gestión? ¿de tratar los temas de una determinada manera ¿de intervenir los temas de una determinada manera para el grupo que buscan a la organización afectiva? ¿dónde encajaría eso dentro de las alternativas una vez que han detectado el plan de la polarización o incluso cuando la polarización ya está en un estado avanzado? ¿qué sabe que piensa sobre eso? ¿encajan efectivamente dentro de esto que no he llamado yo Mindfulness que lo llamaba y yo le he puesto solo lo de informativo encajan parte ahí y parte en estrategias que son trapersales para frenar los procesos de polarización los procesos de polarización se pueden hacer muchas cosas y ninguna de ellas es definitiva no hay solución final a menos de esa es mi sensación no hay solución final que nos blinde frente a este tipo de proceso a lo mejor como decía en el libro de Eli Pariser igual que hemos evolucionado para que nos guste deseamos comer grasa y azúcar para acumularla y eso ha determinado que podamos sobrevivir en determinados contextos la dieta informativa con la que hemos sobrevivido es una que se ha vuelto perjudicial en determinadas circunstancias e intervenir sobre eso es muy complicado no sé si esto es enteramente así lo que sé es que las estrategias de despolarización que se aplican son altamente dependientes del contexto y no son siempre fáciles de interpretar una de ellas por ejemplo es la que tiene que ver con cómo se interviene sobre grupos que están discutiendo tiene que haber facilitadores tiene que haber normas las normas tienen que estar siempre presentes o no tienen que estar siempre presentes hemos discutido mucho acerca de cómo la presencia explícita de las normas muchas veces es una herramienta para la polarización y no para la despolarización otras veces puede facilitar que se llegue a acuerdo como resultado de la deliberación inclusiva a mí me parece que es importante sobre todo por lo que tiene que ver con las discusiones públicas favorecer la conciencia en general de que hay determinadas cosas que pueden ocurrir en una discusión pública que pueden fomentar la polarización estrategias de propaganda que podemos identificar y explicar y que se pueden controlar en determinados ámbitos de discusión o la aparición de desacuerdos cruzados que aparezcan desacuerdos cruzados no es problemático cuando dominan la discusión entonces tiene un problema cuando esto se detecta a lo mejor tiene razones para intervenir sobre cómo se están negociando y avisar de que aquello no está siendo un proceso deliberativo que esté exento de generar dinámicas de aumento de la polarización yo creo que aquí la experimentación es lo único que va a tener un efecto y es ir conociendo más acerca de cómo sobre todo en el discurso público se fomentan este tipo de tendencias e ir probando cosas ir probando cosas viendo que funcionan unos contextos que dejan de funcionar cosas como las que hemos mencionado y sobre todo teniendo en cuenta de que nunca vamos a dar con una tecla que elimine completamente ese tipo de tendencias porque esa tensión era una de las cosas que quería transmitir en la charla es algo que está absolutamente instalado en nuestro hardware esa es una tensión que tiene que ver con dos tendencias que en realidad son racionales ¿Más cuestiones? hay alguna si hay supongo que sí el análisis acerca de la evolución de esta palabra que estaba no la terminada de la polarización en las negociaciones porque en la negociación a fin de remate se sacan se encenderan acuerdos que están en los comunes a las dos partes hay conexión entre qué mecanismos se usan para para negociar o para mediar y el aumento de la polarización casos como los que comentaba antes Manuel de Pinedo que pasa en Sudáfrica cuando se reúne el nuevo presidente de Sudáfrica post-aparte y se reúne con el general de los africanes y cómo consiguen llegar a un acuerdo etcétera todo eso requiere herramientas de mediación que allí por intuición o por conocimiento se aplican de una manera muy exitosa pero todo lo que tenemos que hacer con la polarización no se reduce a mecanismos de mediación porque la mediación actúa en un ámbito que es más individual de cómo media en un conflicto entre personas que tienen intereses distintos la polarización tiene que ver siempre con grupos y entonces todo lo que te va a funcionar en la mediación no necesariamente te va a funcionar para evitar la polarización de grupos y al revés cosas que te pueden funcionar para evitar la polarización de grupos no tienen por qué necesariamente funcionar como herramientas como estrategias exitosas de mediación porque son dos contextos muy diferentes una cosa es una conversación privada una cosa es una negociación entre dos empresas dos individuos etcétera una cosa distinta es cómo se evita la polarización de la opinión pública de un grupo entero entonces hay una conexión pero las herramientas que funcionan exitosamente en uno y en otro campo no son necesariamente exportables al otro ¿más cuestiones? bueno pues frisando ya casi el tiempo límite yo espero en esta ley que estas cátedras de extensión y chatas como la tuya sean un mecanismo de polarización o al menos no hagan consciente de los riesgos que existen muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y una vez más gracias a ti muchas gracias a vosotros por la invitación y muchas gracias a todos gracias